Hoy este grupo mercenario acudió al TCJ a solicitar la intervención del PSB, a solicitar al TCJ que nombre una Junta J, que continúe también reproduciendo con el Partido Comunista de Venezuela lo que el TCJ ha realizado con otros partidos. ¿Qué es eso? Nombrar una Junta, que significa en la práctica un asalto a la vida interna de esas organizaciones y entregarle a las personas usurpadoras y autoproclamadas al ya conocido estilo de Guaidó entregarle la personalidad jurídica del PSB. Entregarle el PSB a vulgares, negociantes y traficantes de la política. Esta actuación del grupo mercenario significa un nuevo paso en la fase de intervención, en el proceso de asalto y usurpación del PSB por parte de la cúpula del PSU y sus marionetas mercenarias y vienen actuando en interés contrario a lo del pueblo de Venezuela. Desde el PSB hemos decidido enfrentar este plan, esta maniobra antidemocrática en lo político, en lo jurídico-legal y en el frente de masas, así como en lo nacional y en lo internacional. Pueden tener la seguridad que no saldrán ilesos de este paso que han dado contra una fuerza histórica y revolucionaria, como lo es el Partido Comunista de Venezuela a lo largo de sus 23 años de vida. Son ustedes unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo porque con su conducta se han convertido en mercenarios y traficantes de la política. alertamos al Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que lo que se viene constituyendo es un falso positivo cuyo montaje, reiteramos, venimos denunciando desde hace meses, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Alertamos al Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que quienes están actuando ante él no son militantes del PSV y lo vamos a señalar con nombre y apellido. No es militante del PSV Henry Parra, quien rompió públicamente con el Partido Comunista de Venezuela y existen pruebas gráficas al respecto que lo demuestran en el 2021. No es militante del PSV Joan Corazpe, quien tiene ya décadas militando en el Partido PSU. No es militante del PSV Griseldis Herrera, funcionaria del CNE y de la Gobernación del Estado Monagas, cuadro dirigente del Partido PSU en ese Estado. No es militante del PSV Robinson García, quien hay como demostrar que actualmente es concejal por el Partido Somos en el municipio obispo del Estado de Valina. No es militante del PSV Sicto Rodríguez, quien está fuera del PSV desde hace décadas, varias décadas, por tanto, le reiteramos al Tribunal Supremo de Justicia que este es un grupo de mercenarios que no militan en el PSV y que, por tanto, no tiene ninguna cualidad jurídica para interponer acciones legales ante el TSJ en nombre del partido o de militantes del Partido Comunista de Venezuela. Esperamos, ciudadanas magistradas y ciudadanos magistrados, que no les hagan caer por inocentes y que en esta maniobra antidemocrática se ha utilizado el Tribunal Supremo de Justicia. Y le decimos al pueblo venezolano y también a las mercenarias y los mercenarios que con su acción no impedirán que el Partido Comunista de Venezuela, el PSV, continúe enfrentando la política neoliberal de la cúpula del gobierno PSU. No impedirán que el PSV mantenga su postura consecuente, histórica, permanente de confrontar al imperialismo, como señalamos el PSV antiimperialista siempre.